Tiene nada que ver con esto, que tendrá unas 10 compañías que le hemos vendido a bancos que han quedado en manos de esos, nos han allanado hoy. ¿Y por qué a Odebrecht no lo allanaron? ¿Cómo nos allanaron a nosotros? A mí el presidente Varela, escuchen esto con atención, y que me caiga un rayo si es mentira. Me dijo que él había aceptado oraciones a Odebrecht porque no se podía pelear con todo el mundo. Están buscando un chivo expiatorio, alguien que desvíe la atención. Y yo quisiera pedirle a la señora procuradora, que quizás a ella la engañaron igual que a mí, que por favor de verdad investigue lo debrecht en Panamá. ¿Dónde está la...